Bienvenidos al curso Fotografía Básica con Adobe Lightroom. Qué bueno que estés aquí. Si te preguntas el por qué tomarías este curso, déjame ayudarte. Este curso ha sido diseñado para personas amantes a la fotografía y que quieren inclusionar y profundizar en el maravilloso mundo de la fotografía digital. Si eres estudiante de fotografía, diseño o algún otro tipo de carrera donde necesites implementar conocimientos fotográficos, este curso es para ti. En el transcurso de las clases abordaremos los conceptos básicos para el manejo de la cámara reflex profesional, los efectos fotográficos en cuadros de las fotografías, esquema de iluminación, entre otros puntos. Todo esto complementado con el programa Adobe Lightroom, programa que nos permitirá trabajar con el proceso de postproducción de nuestras fotografías, mejorar la luminosidad, contrastes, intensificar el color, clasificar y ordenar nuestras fotos son algunos de los temas que aprenderemos con Adobe Lightroom. Sobre mí, Adobe certificado experto, amante del diseño y la fotografía, he trabajado por más de 7 años como fotógrafo escolar donde uso el programa Adobe Lightroom como principal herramienta para mejorar mis fotografías. Pero además, soy docente por vocación, me encanta enseñar y tengo un alto compromiso con mis estudiantes, por lo que este curso está realizado con el objetivo de que aprendas de la manera más fácil y divertida. Este curso será muy interesante ya que aprenderemos a usar nuestra cámara de manera profesional, así como también otros puntos de este maravilloso mundo de la fotografía. Pero lo más importante es que aprenderemos a usar una herramienta digital que nos va a permitir a mejorar nuestras fotografías de una manera fácil y divertida.